Antes que ella dijera que no, sabía que iba a decirme que sí Por eso fue que sin pensarlo, detrás de ella yo prosegué Luego al pasar de las horas, estuve observando las olas Todito fue cuestión de tiempo, testigos fuimos solos tuyos Luego al pasar de las horas, yo la hice mi señora Todito fue cuestión de tiempo, que nadie sepa lo de los dos Y ahora pase lo que pase, seguimos firmes El amor descartamos porque no sirve Ahora las ansias matamos cuando nos llamamos Ella por su lado y yo por el mío Y ahora pase lo que pase, seguimos firmes El amor descartamos porque no sirve Ahora las ansias matamos cuando nos llamamos Ella por su lado y yo por el mío Desde tan solo mirarme, ya yo sabía que la noche no iba a pasar fría Ella me negó pero después no aguantó Cayó la tentación y la hice mía Ambos sabemos que esto es un secreto Y que nadie puede enterarse de esto Un amor prohibido, hacemos el ruido Y solo en un cuarto se queda todo eso Y ahora pase lo que pase, seguimos firmes El amor descartamos porque no sirve Ahora las ansias matamos cuando nos llamamos Ella por su lado y yo por el mío Y ahora pase lo que pase, seguimos firmes El amor descartamos porque no sirve Ahora las ansias matamos cuando nos llamamos Ella por su lado y yo por el mío Yo te digo que me duele saber cuando estás hablando, baby, con otra persona Que hemos intentado varias veces pero por aquí Oye, razones no funcionan Pero no significa que yo no te quiero Yo soy humano, mi corazón no te acero Aunque digan por ahí que soy un bandolero Contigo siempre fui real y sincero Primero, de mí no te acostumbres Si quieres verte con la primera luz que alumbre No estoy diciendo que nunca va a ser posible Por ahora quisiera quedarte libre De errores, sufrimiento y mal de amores No estoy pa' eso, eso me aguanta en el progreso Yo que a veces no verte es irresistible Tú quizá dirás que soy incomprensible Antes que ella dijera que no Sabía que iba a decirme que sí Por eso fue que sin pensarlo Detrás de ella yo prosegué Luego al pasar de las horas Estuve observando las olas Todito fue cuestión de tiempo Testigos fuimos solos tú y yo Luego al pasar de las horas Yo la hice mi señora Todito fue cuestión de tiempo Yo no sé 뭐 que nadie sepa lo de los dos Que nadie sepa lo de los dos Ara pase In goddess y lo que pase Yoli Zebb YOLY Zebb YOLY Zebb YOLY Zebb YOLY Zebb YOLY Zebb YOLY Zebb 混 en la cantación y la hice mía Check it out, eh, matando a la liga, baby. El de la J, baby, ¿qué es lo que hace, baby? J. Quiles, Justin Quiles, Lelo, Jassi, Lelotronic, No hay break, Nenos el Ingeniero, JX, Rich Music. Oh, ey, ¿qué es lo que pasa, baby? Dímelo, Bush. Vamos pa' casa, baby. No comas mierda, mami. Ajá. Hitman Nation. No, 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 no. Hitman Nation. No, 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 no.